Aquí el Bebucho y yo Esperando Aquí en TJ Con Uy no se ve Déjala bajo el vidrio Con trailer En TJ hay más En TJ hay más En el Parque de la Amistad Papi Tan rica las papas Aquí estamos Botaneando Leche Lala Unos que papi Unos chetos Que compramos de la Soriana Y un paquete de Cookies y